Buenos días profesor y compañeros, mi tema consiste en el tema de entorno físico y el experimento que realizaré es de un generador eólico. Este tipo de generadores eólicos son quizás uno de los elementos más importantes de una planta de energía eólica, ya que permiten aprovechar la energía del viento para producir electricidad. El generador eólico permite explotar una fuente de energía renovable, como es la cinética del viento, con una velocidad a 10 km por hora. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.